Bienvenidos a Los Diarios de Gordon. En este diario hablamos de la nueva estilo de video y de lo que significa. Pues nos vemos en la siguiente parte. Hola y bienvenidos. Quería hablar, he querido hablar de esto mucho tiempo. Quiero hablar de un fenómeno que he visto ya, como una evolución que he visto en el mundo de hacer videos y editar videos. Parece que ahora, si tú haces un video de simplemente de hablar, ¿vale? Ahora no vale. La gente no quiere ver a una persona hablando simplemente. No. Parece que lo que queremos ver es como acción, segundos de una cosa y segundos de otra cosa y un poco de esto y un poco de eso. Porque, en mi opinión, lo que está pasando es que últimamente nos han enseñado a no pasar mucho tiempo viendo una cosa. ¿Qué quiero decir? Que no podemos concentrarnos durante mucho rato. Un ejemplo de eso es, si ves la televisión, por ejemplo. Yo no veo la televisión, pero sí veo. Veo el programa de vez en cuando en YouTube de Prince Got Talent, America's Got Talent. También, también, de cómo se llama, eso es de cantar, ¿vale? Por ejemplo, alguien está bailando o un grupo de personas están bailando, ¿vale? Y cuando ves el programa, lo que ves son segundos y si tienes suerte, dos segundos, pero normalmente un segundo de la gente, una imagen, de la gente bailando. Luego otro segundo de un juez, la cara de un juez. Luego otro segundo de los padres de la gente bailando. Y luego un segundo del público y de alguien llorando o alguien diciendo, ¿vale? Y son segundos como micro imágenes, ¿vale? Y tú no puedes, de verdad, si bailan, dos minutos, ¿vale? Tú ves el baile, si tienes un poco de suerte, quince segundos. Y cuando ves el baile, ves el baile de frente, de lado, de arriba, de abajo. Nunca puedes simplemente ver el baile y decir, ¡joe, qué bien bailan! Tienes que ver, tienen que darte muchas imágenes de muchas cosas. Y siempre he pensado, pero soy capaz, ¿no? Yo soy capaz de ver algo durante dos minutos sin perder la esperanza de la vida, ¿no? Sin aburrirme. Pero parece que no. Y es un poco, ese ejemplo es un poco exagerado. Lo hacen mal, pero mal no. Lo siguiente. Lo hacen fatal. Pero también en el ámbito de los vídeos nuevos, también veo que, por ejemplo, os doy un ejemplo. Y también mi hijo me ha ayudado y mi mujer, mis dos hijos y mis perros, han ayudado a demostrar cómo funciona ahora. Y lo he hecho yo, ¿eh? Yo soy también culpable. ¿Vale? ¿Por qué lo he hecho? Porque he mirado lo que hacen y he pensado, joder, y la gente, si la gente se aburre, cuando yo estoy hablando, si se aburre, entonces debería añadirle algo un poco, no, un poco más interesante. Pues, ¿qué pasa en un vídeo de hoy en día? Alguien está hablando, ¿vale? Hablando de un tema súper interesante o no. Y luego hablan de estar cabreado. Y cuando hablan de estar cabreado, ponen un vídeo de una persona y la persona está cabreada. ¿Vale? Y tú escuchas, y sabes, a veces en la vida nos cabreamos y aparece un vídeo de alguien cabreado. Y luego dicen, y claro, que hay otros momentos en los que nos aburrimos. Y aparece otro vídeo de una persona aburrida. Luego dicen, pero a veces hay que pensar, ¿no? Hay que pensar en las cosas. Y aparece otro vídeo de una persona pensando. Y así, sucesivamente, pasa. Y yo me pongo a pensar y, bueno, pensar, ¿vale? A veces lo miro y estoy confundido. Y pienso, ellos creen que no somos capaces de usar la imaginación, de imaginarnos. Sabes, un escenario así, o imaginar a alguien cabreado, ¿vale? Y es como vosotros no sois capaces de imaginar esto. Así que, vamos a presentaros un vídeo con esa emoción. Por si acaso, por si acaso, no sabéis lo que es estar confundido. No, por si acaso, no sabéis lo que es estar absorto, ¿no? Súper concentrado en algo. Y me parece un poco extraño. ¿Por qué? No solo, ¿vale? No solo nos están robando o anulando la habilidad de imaginar, ¿vale? Porque no tenemos que imaginar nada. Dicen, dicen, no sé, feliz. Y aparece un vídeo de un ser feliz. Y tú dices, ah, ya, ya, yo sé lo que es ser feliz. Como la perra. Tengo que ser feliz como la perra. O estar feliz, ¿vale? Estar contento. Y, no sé, empecé. Yo hice un vídeo haciendo eso. De hecho, he hecho un par de vídeos así. Y luego mi mente ha dicho, Gordon, ¿qué narices haces? La gente es capaz. La gente es capaz de entender, imaginar. Tú no tienes que darles una imagen. A veces es bonito, ¿eh? No estoy diciendo que no sea bonito. De vez en cuando ver algo. Pero no es necesario. Y os digo una cosa. A veces, a veces, el vídeo no tiene que ver. O hay un vínculo tan estrecho entre la imagen o el vídeo. Y el contenido de lo que dice la persona. Hay un vínculo muy, muy estrecho. Y yo pienso, a ver, a ver, a ver. Estás hablando de esto y veo algo totalmente diferente. Claro que es una distracción. ¿Vale? Y es que no te aburres. ¿Vale? Pero... ¿Es necesario todo eso? Cada dos segundos un vídeo para explicar la emoción o la situación. ¿No? Somos mejor que eso. Somos más... Somos adultos. ¿Cojones? ¿No? Entonces, a ver. Muy bonito poner cosas. Pero un poco de... No tanto, ¿eh? No tanto. Podemos... Podemos ver algo bonito cada... No sé. Cada 30 segundos. ¿No? Para... Para variar la cosa. ¿No? Pero no... No cada dos segundos. ¿No? Déjanos mirar, pensar y... Y por lo menos concentrarnos. ¡Un ratito! ¿Vale? Es que en el mundo, con los móviles, con las tablets, con los... Los ordenadores, y con cosas como Facebook, e Instagram, y Snapchat. Ya todo es como un segundo. ¡Aja! Como los... ¿Cómo se llaman esos vídeos? Que... Vimes. Vimes. ¿Vale? Tú tienes que hacer un vídeo de 3 segundos o 4 segundos. Y tiene que ser divertido, muy gracioso. Y... Interesante. ¿Vale? En 3 segundos. Y así vivimos. Somos los niños de 3 segundos. Espero que la vida sexual sea un poco más... Larga en nuestra... La vida. En nuestra vida. ¿Vale? Porque... Sería una pena, ¿no? Si todo fuera... Tan corto como los vídeos que vemos y los programas. Entonces, esa es mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? ¿Nos están... Nos están... Como borrando y quitando la habilidad de imaginar durante más de un segundo? ¿O en total? Una pregunta interesante. Vale. Me voy. Nos vemos. Y... Me voy. Hasta luego.